Bueno, pues fíjense que por otro lado Gloria Trevi regresó a su natal Monterrey, Nuevo León, para visitar a unas personas muy especiales, los niños del DIF Capullos. Gloria Trevi acudió el día de ayer a las instalaciones del Refugio Infantil Capullos del Sistema DIF Estatal de Nuevo León, Monterrey, para donar una serie de juegos infantiles junto a la influencer y primera dama de dicho estado, Mariana Rodríguez. La cantante, quien se ha destacado por ser altruista, compartió que se sintió identificada con la historia de una niña en particular. Finalmente, Gloria aseguró que pese a los escándalos que la rodean, seguirá trabajando en actos benéficos en favor de la sociedad. Fíjate que estaba con Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, un nuevo gobernador de Nuevo León. Entiendo que son cercanos, entiendo que son amigos, y esta señora Mariana es un influencer importante. Y creo que fue como parte importante dentro de su labor como influenciadora en redes sociales, que también fue un voto para Samuel. Sí, claro, y ha sido muy criticada por seguir siendo influencer cuando es también primera dama, pero yo vuelvo al punto, a mí no me importa si la señora se viste o no se viste como se vista para entrar a trabajar, lo que importa es que demuestre el trabajo y creo que hasta ahorita sí está trabajando. Exacto, ¿sabes qué? Yo creo que también generaciones, vamos a lo mismo, ellas tienen que estar utilizando este tipo de herramientas, digo ellas porque también estoy ahorita pensando en Ivette Murat, por ejemplo, la esposa del gobernador de Oaxaca, el señor Murat, que ella tiene TikTok, tiene Instagram, tiene esto, y a través de estas plataformas ella exhibe todo el trabajo maravilloso, en verdad, que hace por Oaxaca. Y para mí sí es necesario tener esa herramienta, incluso ellas dentro de la política. Sí, pero aparte, mira, se está criticando que Mariana, a la cual no conozco, es que esa amiga de Gustavo, ni la conozco la señora, entró vestida de Cinderella, de la Cenicienta, de princesa, no sé, o algo así, ok, que se vistan de traje sastre, o de la Cenicienta, pero que trabajen, ayuden y no roben al pueblo. Eso es lo importante, y regresando a Gloria Trevi, que sí nunca ha dejado de hacer esta labor social, ella desde que salió del Cerezo, ella ha dicho que ha regresado a ver a las reclusas, lo ha demostrado con videos, y ya está al pendiente de ellas. Y otras sin cámara, a mí me consta. Y también comentar, el Papa Juan Pablo Francisco tiene Twitter. Sí. Por otra parte, Juan Pablo Francisco, válgame Francisco, el Papa Francisco tiene Twitter. Por otra parte, gracias a Gloria Trevi, fue cuestionada por los recientes señalamientos en su contra, y en contra de su esposo Armando Gómez, de presunta evasión fiscal, de más de 400 millones de pesos. Vean lo que dice. Claro. Una forma muy madura y correcta. Muy clara, Gloria Trevi, incluso, ya se la llevaban, y dicen, fíjense, quiero aclarar esto. La verdad, se agradecen muy maduras. Tiene Lalo, Adis, Mona, dos presentaciones, una hoy en la noche, y otra mañana en la arena. Es tardísima la presentación, es a las 10 y media de la noche, ¿por qué tanto? Es tarde. Tardísimo. Y me acuerdo que tiene mucho público muy joven, a esa hora ya es. Tardísimo. Este, por lo menos el de mañana, el de hoy, no sé qué o sea, localidades agotadas totalmente. Y la gente le fascina, así que van a aguantar ese horario tan extremo.